¿Qué tal mi gente? Está clarísimo que a Yuji no le sentó bien las declaraciones de su hijo Zorro ni las de Zape y evidentemente cuando ha llegado su cumpleaños pues en vez de felicitarlo personalmente prefiere poner un post de Instagram, lo felicito, pongo una foto de nosotros dos juntitos de hace un año por ejemplo y bueno, subo la foto y ya te he felicitado, ¿no? Me parece feo. ¿Qué es lo que ha hecho Yuji? En este caso ha hecho algo que aún me parece más feo, me ha parecido un feo detalle y es que mientras que ella no va a ver a su hijo o lo felicita en persona, no se le ocurre otra cosa que subir un vídeo de otro niño que cumple 14 años y a saber de qué familia es, me imagino que de la familia de su novia o de su novio, de lo que sea y soy muy respetuoso con ese sentido, ya sabéis, cada uno que se sienta como quiera y bueno, me resulta curioso todo esto, ¿no? Que al final pues bueno, vaya al cumpleaños de otro niño y lo suba a redes sociales a sabienda que días anteriores ha sido el cumpleaños de su hijo y bueno, pues felicita ahí con una foto de Instagram y venga, te quiero hijo, ¿no? para parecer o para aparentar, ¿no? En fin, me parece totalmente lamentable. Vamos a ver ahora si os parece cuál ha sido un poco la última hora con respecto a Frank Cuesta y es que se ha quejado precisamente de esto, ¿vale? Vamos a escucharlo. El clip es de Incoskai, ¿vale? Incoskai ...por el santuario para pagar ese chantaje o soborno, como lo queráis llamar ha llegado todo el dinero, llegó el dinero de Kik lo que habíamos hecho en el primer directo y el dinero de Kik que ganamos con Grefg no ha llegado pero Grefg lo que ha hecho es mandar el dinero él antes gran gesto de Grefg, el hecho de, sí, Enrique, pero es que tiene mucho dinero, escuchadme que hay mucha gente que tiene mucho más dinero que Grefg y no adelantan dinero de por medio que nadie adelanta nada, ¿vale? No todo el mundo lo hace, ¿vale? que es muy fácil hablar, pero luego la realidad es otra y ha adelantado el dinero antes de que le llegue mira, yo sé que me va a llegar 10.000, 20.000 euros, no sé cuánto dinero sería te los adelanto y ya me llegará, ya está, no te preocupes todavía no ha cobrado el dinero de Kik, pero ya nos ha mandado el dinero que ha ganado teóricamente con Kik, ¿vale? cosa que le honra todavía más porque sabiendo que nosotros estábamos pendientes de eso pues él ha dicho, pues mira, te lo mando directamente yo y cuando me llegue lo de Kik, ya está así que lo que hemos hecho es hablar con el team con el legal team, es decir, con el equipo legal que básicamente es un abogado y una señora y esperemos, esperemos que para el miércoles os podamos dar la buena noticia de que ya el santuario está... miércoles, mañana, ¿eh? ojito, yo hasta que no lo vea firmado no me lo termino de creer, ¿vale? las cosas como son a nombre de zorro, ¿vale? yo espero que no haya más sorpresas, ¿vale? espero que no haya más sorpresas, la verdad porque con esta gente ya no sé ni qué pensar, ¿vale? claro, porque es que en un principio eran 220.000 euros, ¿no? o sí, 220.000 euros y al final también se echó para atrás porque le pidió más dinero a última hora viendo que había dicho que sí pues bueno, le voy a pedir más, ¿no? y al final fijaron, ¿no? se ha visto que tenía otro terreno ahí ha dicho, uff, ahora ya no me quieren las televisiones porque han hablado mis hijos, me han dejado fatal no puedo hacer una especie de documental de Rocío Carrasco contra Antonio David que era lo que se pretendía en Telecinco y ahora de repente, pues claro íbamos a dejar a Frank Cuesta muy mal no me dejan hacerlo porque ahora, después de haber hablado los hijos, desmontarían un poco mi relato y claro, ahora hasta que no esté firmado yo tampoco me fiaría no sé ni qué pensar es gente que vive del... no sé, no sé la verdad es que no sé qué pensar, ¿vale? es más importante poner un post o poner una foto de tu hijo cuando era pequeño el día de su cumpleaños ojito, ¿eh? ojito, ¿eh? es más importante eso en Instagram que mandarle un mensaje llamarle o darle las... el feliz cumpleaños a ver, cuando cuando Frank Cuesta dice esto es porque sabe de buena tinta que no ha llamado a su hijo sino que ha puesto el post y le habrá preguntado ¿pero tu madre te ha felicitado? no, no a mí no me ha llamado a mí no no me ha mandado ningún whatsapp o sea, es increíble yo no había visto esto nunca es decir, o sea quitando a Rocío Carrasco ¿no? que sabemos que no tiene relación con sus hijos pero yo sigo flipando con esto, ¿no? con que a una madre le dé igual bueno, lo que contó, ¿no? zorro en su momento de que la niña de 14 años arriba bueno, incluso contó cosas de cuando tenía 12, 13 años ¿no? que deja a mi hermana arriba sola ella se va y vuelve a lo mejor 7, 8 horas después y que la comida, ¿no? yo los meses que llevo aquí viviendo yo no he visto que ella haga de comer ella dice ahí tenéis la comida hago una compra de vez en cuando ahí tenéis la comida hacer lo que queráis ¿no? hombre, yo que sé entiendo, ¿no? una cosa es que que tu hija o tu hijo con 13, 14 años se pueda hacer alguna cosita eventualmente, ¿no? que se pueda calentar alguna cosita o oye que si se va a preparar una ensalada y un puré y un lo que sea que no es muy difícil y tal y de manera excepcional oye, mira me voy a ir al cine o te dejo algo preparado o mira, prepárate no sé qué y calientas no sé cuánto te vas tranquila, ¿no? tranquilo de casa no es el caso no es el caso de Yuji Yuji parece ser que como que no quiere a los hijos de forma privada pero de forma pública quiere aparentar algo que no es ¿no? y hombre, eso me parece feo y sobre todo el hecho de no haber felicitado a su hijo cuando debe de hacerlo ¿no? yo creo que uno tiene que felicitar a su hijo intentar verlo ese día intentar quedar con él no sé, regalarle algo pero bueno evidentemente lo del regalo lo de menos, ¿vale? quiero dejar claro que es lo de menos es el detalle de de acordarte en condiciones de acordarte en condiciones y no porque el el WhatsApp o o Instagram o Facebook te avise oye, que hoy es el cumpleaños de tu hijo que a lo mejor ni se acuerda que a lo mejor no se hubiera ni acordado, ¿eh? ojito en estos términos estamos hablando, ¿vale? ya no sé qué pensar ni qué confiar ni qué... pero yo de todas formas lo hemos arreglado todo para hacerlo esta semana y ya os digo esperemos que el miércoles os pueda dar una buena noticia de que ya está todo arreglado y el dinero entregado hay una parte que hay que lidiar pero bueno eso ya lo resolveremos lo importante ahora es salvar lo importante es salvar el el grosso del del santuario ¿vale? y ya y ya en el futuro ya lidiaremos con con otro problema que hay aquí, ¿vale? bueno, parece ser que hay otro problema no sé si se refiere a que hay un problema ajeno que no tiene nada que ver es verdad que en algunas ocasiones ha dicho cuando iba a cambiar de santuario y no sabía si al final comprar el de Yuji o no cuando me estoy refiriendo cuando le ofreció por 220.000 euros y dijo es que no solamente son 220.000 euros es que aquí hay un problema no sé si se refiere a ese problema o que luego el hecho de que sea su hijo también hay algún tipo de tema legal que le pueda repercutir o no sea la madre o que la compra no sea o el cambio de nombre no sea totalmente legal en fin ya nos enteraremos solamente faltan 24 horas para saber si ya se ha formalizado todo y ha llegado a un buen puerto esperemos que sí ha sido mucho el esfuerzo de Frank Cuesta por los animales por el futuro de sus hijos no tanto por el de Yuji que lo único que ha mirado es por su bolsillo ella comprende o entiende que debe de tener una pensión compensatoria por el divorcio que hay que recordar para poner un poco en contexto que esto se hace en España esto se hace en España cuando tú te quedas con los hijos pero es que el 100% de la custodia la tiene Frank Cuesta de todos sus hijos con lo cual no tiene por qué darle nada Frank Cuesta al menos insisto de leyes españolas leyes tailandesas ahí me pierdo pero según dice Frank Cuesta tampoco le pertenece nada si no le estaría obligado a dársela simplemente le ha estado dando una ayuda como madre de sus hijos porque él se ha preocupado por ella y cuando ha visto que están despilfarrando el dinero le dio menos dinero una menos cantidad de dinero al mes vale yo lo veo lógico y normal en fin mi gente nos vemos en el siguiente vídeo espero vuestros comentarios un saludo vamos a ver